Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Laura y hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque vamos a conseguir un nuevo personaje, sí. No es del evento del hilo de Stitch, pero sí de la nueva actualización y estoy hablando del Hada Madrina de Cenicienta. Bueno, ahora sí, vamos a los personajes y, bueno, como ven, ya tengo acá pronto para darle la bienvenida a la Hada Madrina que salió en esta actualización y, bueno, ya la pudimos conseguir. Vamos ya mismo a darle la bienvenida. ¡Ahí está! Miren, el Hada Madrina llegando con su varita mágica esparciendo chispas o estrellas por todas las... ¡Miren! Miren, apareció a Cenicienta junto al Hada Madrina y, bueno, me emocioné. ¡Ey, Hada Madrina, has vuelto! Oh, querida, bueno, pues supongo que sí. Da la bienvenida a una soñadora. Vaya, ¿cómo he llegado hasta aquí? No tengo ni idea. Debe haber sido mi... Bueno, ahí está. Miren, nos dieron otra vez las gemas por completar la colección de la Cenicienta. Tenemos 12 gemas que nos dan en este momento por haber conseguido a los tres personajes. En realidad ya teníamos hace tiempo a Cenicienta y al Príncipe Azul, pero ahora, bueno, agregaron a la Hada Madrina y se completó de nuevo la colección. Bien, vamos a ver qué nos dice. Miren, está por acá en el parque. ¡Ah! ¡Y esta Cenicienta! ¡Ay, me encanta tenerla! Vamos a ver qué dice. Han pasado tantas cosas de la última vez que nos vimos, Hada Madrina. Vamos a hablar en un lugar tranquilo. Tengo que contarte toda la historia. ¡Ja, ja! Me alegro, querida. Mientras tenga un final feliz, no aceptaría otra cosa. Manda a Cenicienta y al Hada Madrina al Tío Vivo. Esta misión demora dos horas y, bueno, en realidad tengo a Cenicienta haciendo otra cosa ahora, pero después la voy a mandar. Por acá está el Hada Madrina en nuestro parque. ¡Ahí está! Con su garita sonriendo. Bueno, además de esta pequeña misión que tenemos que hacer con Cenicienta, también nos permite cumplir esta otra misión que se llama y nos demora 60 minutos y a cambio nos puede dar esta ficha que también la precisamos para subirla a ella de nivel. Vamos a los personajes a ver qué es lo que precisamos para subir a la Hada Madrina a nivel 2. Nos pide como requisito 5 calabazas, después 3 varitas mágicas de la Hada Madrina y 2 gorros de orejas de la Hada Madrina. Además, 950 de magia y en 36 segundos ya la tendríamos en nivel 2. Bueno, yo voy a seguir juntando los requisitos de la Hada Madrina. Como ven, acá tenemos la colección completa otra vez, por eso fue que nos dieron las gemas. Y vamos a enviarla a cumplir esa misión para que nos dé la calabaza. Miren, ahí va por nuestro parque caminando. Vamos a ver qué hace. Bipiripobiribú. Es lo que está haciendo en este momento, como pueden ver. Hechizando con su varita mágica. No es la misión que nos pedía cumplir, pero igual la mandamos por mientras tanto, que Cenicienta está ocupada. Bueno, así que vamos a tener nuevas misiones por cumplir con esta historia de Cenicienta, la Hada Madrina, el Príncipe seguramente también. Y bueno, también vamos a tener que subirla de nivel hasta llegar al 10. Les cuento también que todas las fichas que requería la Hada Madrina las conseguí simplemente con los personajes de la Cenicienta, el Príncipe Azul. Y además teníamos algunas atracciones, como por ejemplo, el Tío Vivo Real y por acá esta atracción, la Feria de Fantasía, también nos daban las fichas que precisábamos para conseguirla. La otra opción que teníamos era, en la tienda de Merlín, en el caldero, podíamos ver que estaba esta nueva atracción también agregada en esta última actualización, remolino primitivo, que nos daba el sombrero de orejas de la Hada Madrina, pero yo no la coloqué. Así que bueno, ese fue el tiempo que tardé en conseguir a la Hada Madrina sin esa atracción. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado la bienvenida a la Hada Madrina. Es un personaje que no nos puede faltar en el parque. Yo tenía mucha ilusión de tenerla y bueno, acá está. Espero sus comentarios también, a ver si ya la consiguieron, si la tienen en su parque, si siguen juntando las fichas o si agregaron la atracción, esta que hablábamos recién. Y no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! Y salakatula, ma chica pula, bibiripa, bibiripo, no believe it, no no, bibiripari, bibu.